Y esto es Vanegoste, mis amigos del compite, el agente de Choni Macorral Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, los que hicimos, te unjero El azar de esta serena, una verde sana boleda, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andaba, si todito se acabó Para colmo de mi suerte, fue que siendo la corriente, hasta el puente se rompió El puente roto, le llamo yo A tu cariño, que se rajó Así dejaste a mi corazón Me echó pedazos por tu traición Ahora estoy en el puente roto, abrazado con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre paga con traición Y 괜찮os Chavarrita 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 Voy a mandarte un papel Grito con letras de oro Para que sepas que quiero La multa que a ti te quiero Y lo ves medio borrado Es Urniando que lloro Y por pobre me despecié Para ti no vuelvo a nadar Te deslumbro más el oro Y el amor que Dios te da Pero el recuerdo que queda Ehhh 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 El recuerdo no borra nada Ya con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Eres un broma senoro Que enamorcillate nada Pero el recuerdo que queda Es, se no lo borra nada Llegó borracho el borracho Ya esta cerrada Con tres candados Quiero bajar la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo no quiera Donde pensaré Quedando encerrada Más de querer Pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mi detenerme Ni con un montón De sonado Pero la puerta No es la culpabilidad Que tú por dentro Estás llorando Estás llorando No es la culpabilidad No es la culpa No es la culpa No es la culpa Ahí complacidos entonces Con El mix de rancheras Del puente roto Ahí para los oyentes de las emisoras que el día de hoy se encuentran acá presentes El ritmo de Sonora Manzanera Ok, ahí para que sigan bailando los amigos del convite, la pista Y la gente linda también de Chimimacorral, bienvenidos, buenísima tarde Los que andan celebrando ahí con Ice, salud muchachos Que les caiga sabroso, rico Chirrenosh, bienvenidos Chirrenosh, a pasársela bien A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente cada vez es más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor Ajá Hay mucho amor Y se supera Y se supera porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Hoy La gente de Chirrenosh Goza, goza La frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera Que todos de las maravillas haría yo Que todos de las maravillas harías tú Si vivieras, si vivieras, si estudieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras a fin. A plena luz. A plena luz. Arriba Juárez. Arriba gente. Y Ternos. Arriba Guate. Chorrimán Corral. Arriba San Antonio Sija. San Carlos Sija. Y San Francisco. Arriba México. Y Chirrenos. La gente no se mete en lo que no le importa. Como resuelta cada quien vive su vida. Lo más hermoso, lo más divino. Y es que en el plato cada vez es más unida. Aquí es todo diferente, es todo, todo diferente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. ¿Cuál es la frontera, señor? La frontera. Y soy padre, oye. Y como soy, todo lo ven. La luna sale, sale guapa, sale llena de amor. Aquí es todo diferente. Y esto es gracias a la gente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. Y dice, esta frontera. Es la frontera, es la frontera. Es la frontera. Aquí es todo diferente, todo, todo diferente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. Para nuestros amigos comerciantes, que viajan de frontera a frontera. Y la sonora manzanera. Vaya payasos, arriba. Arriba las manos payasos. DJ Antonio. DJ Antonio. Felicitaciones, entonces, ahí con toda la música. Hoy por la noche, los toques y sonora manzanera. DJ Walter. Walter Maltriado. Gracias, gracias, gracias. La Consentida. Por la mañana, como esa de las diez, con el mandado un día te vi pasar. Ibas peleando tan bonita la canasta, y sin pensar no te tuve que alcanzar. Se me antojaba la fruta que llevabas, para quitarme un poquito de calor. Tú me dijiste, tome usted lo que me deja, y agarre en el mandado lo mejor. Pero a la plaza, otra mañana, tú te fuiste, con la promesa de muy pronto regresar. Y adornada te llevaste la canasta, de aquella fruta otras manos lo apagará. ¡Sin Fronteras Radio! Vaya mis conviteros, vaya mis conviteros, poniéndoles ahora. Por la mañana, como esa de las diez, con el mandado un día te vi pasar. Ibas peleando tan bonita la canasta, y sin pensar no te tuve que alcanzar. Se me antojaba la fruta que llevabas, para quitarme un poquito de calor. Tú me dijiste, tome usted lo que me deja, y agarre en el mandado lo mejor. Pero a la plaza, otra mañana, tú te fuiste, con la promesa de muy pronto regresar. Soy adornada te llevaste la canasta, y aquella fruta otras manos lo apagará. Soy de esa capa, tierra caliente, nací en el barrio Tamanindal. Tengo el orgullo de ser el valiente, me considero buen oriental. Tengo una novia, guapa y sincera, que a la que quiero muy de verdad. Lindo el oasis, hay en la pragua, por donde pasa, cerquita el tren, el agua fresca como el motagua. Sus habitantes, te pasa bien, lindas mujeres, hay en Chirrenos. Son más hermosas, son más hermosas las de la unión, son más hermosas las de Rondo. Y nada envidia, las de Wallah. Soy de esa capa, tierra caliente, nací en el barrio Tamanindal. Tengo el orgullo de ser valiente, me considero buen oriental. Tengo una novia, guapa y sincera, que a la que quiero muy de verdad. Lindo el oasis, hay en la pragua, por donde pasa, cerquita el tren, el agua fresca como el motagua. Tus habitantes, te pasa bien, lindas mujeres, hay en esta suela, son más hermosas las de la unión, son más hermosas las de Rondo. Y nada envidia, las de Wallah. ¡Ay, abuela! Por Dios que sí. Sabroso, sabroso lo bailan los muchachos del convite. Mi gente, vamos a brindarle fuertes aplausos a los muchachos del convite, que se escuchen, que se escuchen. Gracias, señores, gracias a la gente de Chirrenos, a la gente de Chivarreto, a la gente de San Carlos Sica, San Antonio Sica, Totonicapán, Quetzaltenango. Eso, qué bonito, de verdad, gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a continuar celebrando. El 15 de septiembre de nuestra Guatemala. ¡Arriba, Guate! Eso, saludo especiales ahí para Alex González, Santos El Alterado y Juan Ochlam, de parte de La Osita, dice. ¡Salud! ¡Arriba, San Antonio Sica! 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 Hoy te dedico esta inspiración. ¡Arriba, San Antonio Sica! ¡Arriba, San Antonio Sica! Mi margencita te canto a ti. ¡Arriba, San Antonio Sica! ¡Arriba, San Antonio Sica! Que siempre desearé. Cecilia de mi alma. No me hagas más llorar. Te quiero de verdad. Sin ti viento morir. saludando a la gente de San Francisco del Alto, la gente de Pachichín, y la gente de Pabatoquetón. A través de la consentida y Radio Sin Frontera... Vaya señores, ya llegaron las patojas Pueden apartar las patojas hoy por la noche Ya están listas las patojas Tomají Filinón Me llegas, me llegas Así grita la gente de Johnny Macorrell Con la sonora manzanera ¡Sí, señor! La gente de Chirrenos Gritones también ¡Graso! Sin Fronteras, tu radio Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te estás quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, cruel destino Para ponerse a llorar Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón De mi corazón Viejas excepciones Que me trajo el viento Una historia negra Y un bonito amor La mujer que quise Me dejó Por otro Con más piso Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Y loco por los celos Y loco por su amor Y como dice, como dice Las leyes en la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente el cielo Donde se encuentra Dios La asociación de comerciantes El primero de El 19 de enero Eso, bienvenido muchachos Ahí va a estar la sonora manzanera Con ustedes Ahí en Chirrenaz Primeramente Dios Y arriba mi Guatemala Seguro que sí Sí Y aquí va a estar la sonora manzanera La Consentida, tu radio, en cadena nacional, Producciones García, Producciones Ischel, y la Sonora Manzanera, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Vaya la gente que se encuentra alrededor! ¡Aplausos fuertes! ¡Vengan aplausos! 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 ¡Llegó la otra pareja! La última pareja, vamos a ver cómo salen la piedra... ¿Y cómo se acaba hoy? No, 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 no. No tiene suerte, doctora, no tiene suerte, doctora. No, no tiene, no, 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 no. ¿Y cómo se va, gente? Seguimos con la moneta en esta tarde a la cuenta regresiva. Dio. Dos. Uno. Cero. Dos. en la izquierda para acá para acá para acá y risando 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 el resto es para todo ¿no? 1 2 3 y ah ah Toda mi mano hago como hago corto No, no, betún no, betún no Mesta v chapungu criticized Oh, no, betún no Arriba así siempre diverse Arriba las comerciantes ¡Sipun no, betún no, betún no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!